Hola chicas, bueno hoy voy a estar haciendo el tag de hermanas Lo he mirado en inglés y más aparte mi hermana lo ha mirado también Porque a ella se la pasa todo el día en YouTube, like, más que yo Y mirando videos nomás porque no quiere hacer video Le digo pero no quiere Pero bueno vamos a hacer el sister tag y ya, espero que les guste Y bueno, mi hermana se llama Mayra Alejandra Mayra Alejandra So, yo soy Thalia So, ella es más grande que yo, ella tiene 19, yo tengo 17 Pero, básicamente es como que si yo fuera la hermana grande No sé por qué, pero siempre hemos pensado así Y no sé, y ella, siempre estamos juntas So, vamos a empezar Pregunta número 1 es mi favorita comida Pues su favorita comida sería chiles rellenos con harto queso Con harto queso 2 es su favorita color Rosita Rosita No La 3 La 3 es favorita marca de ropa Yo digo que le encanta toda clase de ropa No es chocosa Para nada Bueno Tampoco si está rompido no me la voy a poner Pero, o sea, en la forma de que yo me pongo cualquier marca Con quien me guste, está chido Y ella también Deberíamos de contestar de los dos lados, ¿tú crees? Ok No Su favorita comida sería Es chilaquiles No sé por qué le gusta, nomás son tortillas con chile, pero bueno Y la 2, que era favorita color Y ella respondió el mío Yo respondo el de ella El de ella es morado La 3 es Marca favorita de ropa También es igual que yo Lo que caiga, lo que le guste, lo que así Todo va Ok, número 4 La favorita marca de maquillaje Cualquier Cualquier No es como les digo Que no es chocosa Le encanta cualquier marca Con que sirva Y no No le hagan Que le salgan barritas Con eso se conforman Ella Igual que yo 5 Favorita película No tenemos Nos gusta mirar Drama Y comedia Así de espanto Nomás nos gusta mirar Con como un grupo de gente Con like Por ejemplo Si mi novio O cosas así Sí, pero Solitas Nosotros dos No creo 6 ¿Cuál es la mejor memoria Que compartimos? Bueno Sería Hace mucho tiempo Que nos fuimos A Denver Creo que nunca he hablado De eso Pero bueno Hace como Unos dos años Dos años No sé Teníamos un amigo Que era nuestro mejor amigo Y él Tenía que llevar A un señor A Tennessee Y lo iba a llevar Y él según Ya había hecho eso Y él podía llegar En un día Más tarde Dos Podía ir De ida y de regreso Son dos días Y ya estábamos aquí Y bueno Fue un desastre completo Íbamos yo Ella y mi otra amiga Y bueno Íbamos así como O sea No íbamos así como Así de vacaciones You know Porque ella se fue En sus pijamas Yo me fui En unos pantalones Sweats Mira Mi amiga es la única Que llevaba como ropa decente Como jeans Y un suéter No tan decente Pero bueno Y oh my god Qué desastre Y nomás llegamos Hasta Denver Llegamos más Hasta Denver Y neta Que lo estábamos Congelando Yo a mi hermana No dejaba que se dormiera Porque se puso bien Bien blanca Like Tenía miedo De que algo le iba a pasar Y yo no me la pasaba Dormiendo Pero ella también Nomás estábamos cuidando Las tres Que no nos durmiéramos Porque se daba miedo O sea Estábamos bien pálidas De mucho frío Porque ya estaba nevando Y oh my god Y luego el cuarto día Estábamos todas muy grosas Y Y O sea Mi amigo Ni siquiera los pudo llevar A un lugar Para bañarnos O para Así Cosas así Y ya luego Al último Pasamos por Las Vegas Y queríamos bajarnos Y él estaba Andale Bájense Hell no Hell no No los vamos a bajar Yo Si me quería bajar En Las Vegas Porque siempre He querido visitar allá Pero Neta que estábamos Bien mugrosas Y eso es que Nomás íbamos en el carro Pero bueno Obvio mi hermana No se quería bajar Con sus pijamas verdes Y nuestros celulares Todos estaban descargados Estaban descargados Y ni fotos pudimos tomar O sea Me hubiera gustado Tomar fotos Y todo eso Pero ni fotos Tuvimos a sudar Y ya luego Al último Ya que llegamos a la casa Mi hermana Ni puede caminar O sea Nos bajamos del carro De mi amigo Y ya íbamos Del carro a la casa Caminando Y no podía caminar Entonces tuvimos que Subir a un carrito De Marqueta Y ducharla Y O sea Creo que fue alérgica A algo Y Empezó a vomitar Cuando llegó Pero bueno No me gustaría Repetir esa experiencia Otra vez Así como fue O sea Estuvo chido Que nosotros Encontramos la manera De divertirnos Pero no así como que Oh Vamos a jugar En la nieve No Pero bueno Número siete es ¿Cuál es nuestra Peor pelea O pelea más fea O cosas así? Respondes tú O respondo yo Como quieras Eso fue como hace unos meses No sé cuántos meses Pero nos peleamos O sea Nosotras Sí hemos Yo tengo un carácter Muy Muy fuerte O sea A mí Dime algo Y me Uf No sé Debería De trabajar en eso Porque no me gusta Pero Bueno Así Y Siempre Lo juntos Que nos hemos peleado No es así como de que Ah De palabra Siempre Hamos Golpes Creo que no He visto una vez Que nos peleamos De palabra No 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 Tal vez Sí te palabra Porque ella corre O Yo me meto A mi cuarto O algo así Pero Todas las veces que Los hemos peleado Nos hemos peleado Así como Jalando pelo Y todo eso Y nuestra peor Y nuestra peor Creo que la peor Pelea fue Hace unos meses No sé de qué Nos enojamos Pero yo me enojé El día me quiso Resguñar Yo me puse El brinco Nos anduvimos Aventando por allá Nos anduvimos Aventando por allá Y Fue horrible Creo que duramos Como una hora Peleando Y al último Ella terminó Peor O sea Yo ni un resguño Porque O sea Mi hermana Es bien calmada Ella nunca Se ha peleado Como así Yo Desde chiquita Me Soy así muy Así me haces algo O me dices algo Y yo voy Y te doy Pero bueno Ese día Ella empezó A sangrar de la boca Porque es muy delicada No sé Tantito que la hago así Se le hace un morete O sea Pero bueno Empezó a sangrar Y al último Ya nos dijimos Sorry Y Ya estábamos como sin nada O sea Siempre ha sido así Nos peleamos Ya no podemos durar Ni una hora Sin decirnos sorry Y así Pero esta vez Va a ser la última vez Yo le he dicho a ella No me hagas O sea Si me miras Estoy enojada No me digas nada Nomás vete Porque No me gusta pelear Y más con mi hermana Y ahora ya que estamos Más grandes Pero bueno Tengo un talento Sí Yo digo Bueno No sé tú ¿Qué? Es muy buena Para bailar Ella cree que es muy buena Para bailar Pero creo que porque Ella no sabe bailar También A mí me gusta bailar regatón Y ella no puede O sea No se sabe mover Y yo estoy tratando De enseñarle A mí me gusta bailar Duranguense Y todo eso Y ella no puede Pero le estoy enseñando Y espero enseñarle Pero yo no me considero Una bailadora Súper así ¿Qué es tu talento? No creo que tiene O a lo mejor No me han dado cuenta Pero bueno Número nueve es Describe tu hermana En tres palabras Ok Es muy bonita ¿Qué más? Según Este me fue acá Para que te vea Oh Ok ¿Qué más? Bonita Atrevida Coqueta No Sí No soy coqueta Ok Ella sería honesta Porque Lo digo porque A veces me miente O sea Hay veces donde ella Me dice una mentira Y yo O sea Yo me puedo dar cuenta Cuando ella me está mintiendo Porque no sé Son unas reacciones Muy raras Pero no más conmigo O sea Le puede mentir A cualquier otra persona Y No hace eso Pero conmigo siempre Actúa así como Diferente Y yo siempre así Luego luego Que me está mintiendo Una mentira Me doy cuenta Y ella luego luego Me lo dice O sea No espera No empieza a decir No va a ver Luego luego lo suelta O así Entonces Creo que es honesta Porque siempre dice todo Y sería Muy tímida Es demasiado tímida Para como No sé Muchas cosas Y Penosa En algunas cosas Y Bonita Y Chaparrita 10 Si podemos ir a cualquier parte del mundo ¿Dónde iríamos y por qué? Puerto Rico Las dos Algún día iremos Se nos hace muy bonito No sé Siempre Siempre hemos Dicho esto De verdad Luego así Miramos Videos o cosas así Y ahora más aparte Que tenemos Tengo una amiga Aquí Que se llama Su name Es Miss Flackis Design Les dejo el link abajo Ella es de Puerto Rico Y La otra subió un vlog Así Oh my God Súper bonito Y algún día vamos a ir Y ¿Verdad? Ella está bajando el sol Hurry up Pregunta número 12 Es ¿Quién tarda más Para arreglarse En la mañana? Sí Ya lo admitió Porque ahorita hicimos este video en inglés Y dijo que yo Yo dije que ella Y le dije que si la grabamos Ella tarda más Y es verdad Porque Entra a la escuela a las 8 Y se despierta a las 5 Para arreglarse Y luego siempre se le está haciendo tarde Entonces eso sí es muy muy raro Pero bueno Pregunta número 13 Es ¿Cuál sería tu favorita personalidad de mí? ¿Te quieres buena onda? Le gusta combinarse para todo Hasta los zapatos se combina De pieza De cabeza se combina Y también Otra cosa Que siempre le gusta andar bien Bien arreglada Aunque sea Con que vayamos a la tienda Siempre tiene que ir bien arreglada Me peinaba Me peinaba Ella Lo mismo casi Ella también A donde quiera que vayamos Se tiene que poner algo O sea Rimmel Algo así Obvio peinarse siempre Yo También Le estoy enseñando Cómo maquillarse No así como que soy experta ¿Verdad? Pero le estoy enseñando Cómo ponerse bases Porque Ella siempre se ha puesto base Bueno Yo fui la que empecé a usar maquillaje Y ella es la más grande Y yo le enseñé Ella Aprendió de mí pues Y ahora le estoy enseñando Cómo aplicarse el maquillaje Para que no se mire así como que Muy así como que Si se lo puso mucho O así como No quiero que se mire como una payasa Y no Y yo le ayudo en esas cosas Ella me preguntó Si se mira bien Y yo le digo No, haz esto o así Cosas así Entonces Bueno La última es Si Si tu hermana muriera mañana ¿Qué le dirías? Le dirían Que la quiero mucho Que la extrañaría Y Pues obvio que Una hermana se extraña Porque como dicen Nunca tiene Nunca nadie Nadie en este mundo Nunca tiene amigas Tu mejor amiga Siempre va a ser tu hermana Y pues Si se llegara a morir No se quedaría sin ella ¿Qué más? Que cuidara mucho a mi mamá Y que se cuidara ¿Cómo voy a cuidar a mi mamá Si me voy a morir? Oh Oh sí 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 Bueno 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 De ahí arriba tal vez ¿Verdad? De ahí arriba ¿Y eso ya todo? Ya Y bueno Yo le diría Que Se cuide mucho Que Y le diría Que La quiero mucho Y que todo el tiempo Que estuvimos juntas Fue Súper Y Que cuidara mucho A mis gordas A mi soch A mi mamá Que la cuidara mucho Y Y bueno Que bye bye Y bueno Si ella se estuviera muriendo Sería lo mismo ¿No? Le diría eso Le diría Que te quiero mucho Que no te vayas Y I don't know No sé cómo sería ese momento O sea Ahorita podemos decir algo Pero en ese momento Creo que Daría como que Llévame contigo Y bueno Eso es todo Espero les haya gustado Este tag Peace Peace No Y bueno Para todas las que tienen hermanas Para todas las que tengan Que les guste este video Háganlo Y déjalo como video Responds abajo Y bueno Tenga un día súper súper bonito Y las miramos en otro video Bye 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 Gracias. 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 Gracias.